Lo que comenzó a circular en redes sociales muy temprano por cortesía del grupo Editors se confirmó más tarde y es el line-up del Festival Vive Latino, los 20 años del Vive Latino que se celebrarán el próximo 16 y 17 de marzo del 2019 en el Foro Sol. El cartel incluye nombres como Enrique Bumburi, Caifanes, Café Tacuba, Dillon Francis, Editors, El Tri, Fobia, Intocable, Hello Seahorse, Jumbo, Juanes, Corn, Los Tres, Santana, Escape, Snow Patrol y Jimena Sariñana. La preventa con la tarjeta condicionada que usted ya conoce será entre el 8 y 9 de noviembre. La venta general a todo el público será a partir del 10 de noviembre. Así es que alistados todos para que este próximo 16 y 17 de marzo se viva la edición número 20 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Para Economista Televisión, José Alberto García.